Hola, bienvenidos a mi vida en ASMR, el día de hoy como vieron en el título traigo curiosidades sobre República Dominicana, fue algo que encontré en internet y espero que estén bien, pues no conozco el país ni la cultura, pero lo hice con mucho cariño República Dominicana se encuentra en una isla, pero no toda la isla pertenece al mismo país, pues una tercera parte de la isla, la española, la comparte con Haití La capital de República Dominicana es Santo Domingo y es uno de los destinos más visitados del Caribe Se estima que en 2017 6.2 millones de visitantes se alojaron y 1.147.000 pasajeros de cruceros pasaron por su territorio Santo Domingo es la primera capital de América del Norte y del Sur, el asiento de la primera catedral católica La primera universidad y hospital, de esto hablaremos más adelante Algunos de los edificios originales han sido restaurados y se pueden visitar en la ciudad colonial de Santo Domingo, llamada también zona colonial Fue el primer asentamiento español en América La isla fue uno de los destinos en el que arribó la primera excursión de Cristóbal Colón en 1492 De hecho, Santo Domingo fue fundado el 5 de agosto de 1498 y se convirtió en la primera ciudad española en el llamado Nuevo Mundo Además de convertirse en la primera sede del gobierno colonial español Están gritando a lo lejos y realmente espero que no se escuche No sé, no sé por qué gritan como si hubiera partido de algo cerca No sé Continuamos La catedral más antigua del mundo se encuentra en Santo Domingo La primera piedra de la catedral fue colocada en el año 1514 por Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón Antes de que Cristóbal Colón llegara a la isla en 1492 La zona era habitada por los taínos Los cuales también se encontraban en las Bahamas, las Antillas Mayores y el norte de las Antillas Menores Estos habitantes precolombinos llamaban a la isla Quisqueya Que significa madre de todas las tierras Y Haití, tierra de altas montañas La primera universidad de América es la Universidad Santo Tomás de Aquino Fue creada mediante la bula papal in apostolatus culmine Yo no sé si se pronuncia así porque no sé latín El 28 de octubre de 1538 en Santo Domingo Sin embargo fue hasta dos décadas después que contó con la aprobación del rey Carlos I de España Debido a la falta de la venia real jurídicamente habría sido establecida en 1558 Por lo que existe una controversia con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú Fundada en 1549 sobre cual es la más antigua del continente En la actualidad se considera que la Universidad Autónoma de Santo Domingo Creada el 31 de diciembre de 1866 Es la heredera histórica de la Universidad Santo Tomás de Aquino La palabra dominicana proviene del latín Dominicus Que significa domingo Esto se debe a aquel país Y la capital debe en su nombre a Santo Domingo de Guzmán Fundador de la Orden de los Dominicos De acuerdo con las teorías históricas más aceptadas Colón habría elegido ese nombre Porque el día que llegó a la ciudad Se celebraba una fiesta en honor a Santo Domingo de Guzmán República Dominicana es reconocida por la creación del merengue Y la bachata Yo les cuento que bailo merengue muy bien Pero la bachata ni siquiera la he intentado Tengo ni idea Se ve que se baila muy bonito No es un género que me guste Entonces por eso no me he atrevido a bailarlo Pero cuando los veo bailar bachata es bonito Creo que me gusta dos, tres canciones Bueno me gusta lo que haga Juan Luis Guerra Pero en general la bachata no es un género que me apasione Porque empezó a aparecer ya cuando yo no iba a fiestas Entonces como que, no sé, pues acá en Colombia El español es el idioma oficial de la República Dominicana Cabe también mencionar que en zonas turísticas Predomina el conocimiento del inglés, italiano, alemán y francés La religión siempre ha formado parte de la historia de este país Y la bandera que data de su periodo de lucha por su independencia lo constata Tiene una gran cruz blanca que simboliza la protección de Dios sobre la nación Que la divide en cuatro partes Dos de color rojo que representa la sangre derramada por los libertadores Y dos azules que representa la lucha de los libertadores Por su parte el escudo es el único en el mundo que tiene una biblia abierta en el centro Y está rodeado por una rama de olivo a la izquierda Y una rama de palma a la derecha Su lema reza Dios, Patria, Libertad El famoso diseñador de modas Oscar de la Renta era dominicano Este importante ícono del diseño vistió celebridades como Madonna, Anne Haraway, Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Sarah Jessica Parker, Cameron Díaz, Shakira Shakira o Michelle Obama Entre otras El nació en Santo Domingo el 22 de julio de 1932 El béisbol es el deporte nacional de República Dominicana Yo he jugado béisbol en el colegio y me gustaba mucho Debido a su buen clima durante casi todo el año Este deporte es practicado en la isla Dando algunos de los mejores jugadores de la historia Entre los que se encuentran Julián Javier, Ricardo Cardi, Manny Ramírez, David Ortiz, Robinson Cano Yo conocía el apellido como Cano pero acá tiene tilde así que me voy a regir por lo que dice Albert Pujols, Adrián Beltré y Sammy Acá dice Sammy Sos pero tiene que ser Sammy Sosa Corríanme en los comentarios por favor Cabe destacar que Juan Marichal y Pedro Martínez son dos dominicanos que pertenecen al salón de la fama nacional de béisbol en los Estados Unidos En 2013 República Dominicana se coronó campeón del clásico mundial de béisbol Considerado el mayor evento mundialista de este deporte Equivalente a la copa mundial de fútbol Genial Acá en la costa juegan mucho béisbol Pero en el interior muy poco Y en general pienso que la gente en el interior de Colombia en el centro No son tan amantes del béisbol Pero si hay obviamente algunas personas a las que nos gusta No sigo, no soy de algún equipo o algo Pero cuando estoy cambiando de canal y veo algún partido me quedo viéndolo Es interesante La República Dominicana es conocida como la panera del Caribe Ya que se crece, se cultiva la tierra y se cosecha de casi todo lo que es servido para el desayuno, el almuerzo y la cena Algunos de los platos típicos que podemos probar en República Dominicana son El zancocho que es un guiso con hasta 7 tipos de carne y verduras diferentes El mangú hecho con plátanos que hace parte del desayuno típico El mofongo A mí me encantaría probar mofongo Lo visto porque sigo algunas personas de República Dominicana en mis redes en Instagram Y muestran el mofongo y eso se ve delicioso Hecho con plátanos fritos, ajo y chicharrón de cerdo Yo me imagino que ya no podría comer, sino un poquito probarlo Pero me gustaría, aunque yo no como cerdo, se ve súper rico No como cerdo porque me hace daño Hace muchos años dejé de comer cerdo Pero pues si voy a República Dominicana Y me dan un peduquito de mofongo para probarlo Pues tampoco me va a hacer daño Es que antes sí comía mucha carne, no mucha, pero sí seguido Entonces me hacía daño y lo dejé Pero sí puedo probar un poquito, no es algo que jamás en la vida voy a probar Entonces ese mofongo a mí siempre me ha dado curiosidad ¿Quién viene a Colombia y me prepara un mofongo? ¿Quién de República Dominicana? La gastronomía dominicana presenta una interesante mezcla De la cocina española, taína y africana Si van a República Dominicana No pueden dejar de probar su desayuno más típico El mangú, que ya habíamos hablado Que consiste en puré de plátano, verde, hervido y huevos El almuerzo suele consistir en arroz Carne, ya sea pollo, carne de res, cerdo o pescado Habichuela, fríjoles, dice aquí entre paréntesis No sé si es que es habichuela o fríjoles O a las habichuelas ustedes les dicen fríjoles No sé O a los fríjoles ustedes les dicen habichuelas No sé Y una porción de ensalada Otros platos conocidos son Los pasteles de hoja Que son parecidos a los tamales Y para el postre habichuelas con dulce Eso a mí me suena rarísimo O el majarete Un pastel dulce de maíz Rociado con canela y nuez moscada Sus playas son consideradas algunas de las más hermosas del mundo Son verdaderos paraísos En el museo del ámbar de Puerto Plata Se encuentra la famosa piedra de ámbar Con un mosquito prehistórico Conservado en el interior Que se puede ver en el éxito taquillero de Parque Jurásico Ay sí, yo lo vi El ámbar es una resina del fusil de un árbol Encontrado en sólo unos pocos lugares en el mundo La piedra preciosa larimar También llamada piedra de estefilia Tiene una variedad rara De color azul De la pectolita mineral De silicato Que se encuentra sólo en la República Dominicana Su coloración varía desde el blanco Azul claro Verde azul Al azul oscuro Yo sigo Como les digo Es que sigo a un par de personas No muchas Pero sí sigo A un par de personas Que son de República Dominicana Algunos viven allá Otros ya no Pero precisamente Ayer Estoy grabando el video El jueves Jueves 22 de oril Y ayer precisamente Estaba viendo las historias De una persona De esta persona en Instagram Una mujer Y le habían regalado Unos aretes Y un collar De larimar Y ella ponía ahí Que era una piedra Como Que solamente Se encuentra en Santo Domingo Y la de ella Era como Un azul clarito Súper lindo Y el dije Era como En forma de rayo Y topitos Creo Topitos Son los aretes Pequeñitos Creo Sí Muy Muy linda Esa piedra No la había oído nombrar No la conocía Me pareció Súper linda Y ahora miren Se encuentra Solo en República Dominicana Eso debe ser Un tesoro Tener algo De larimar Debe ser lindo Si ustedes son De este país Cuéntenme Si Para ustedes Es económico O costoso Esta piedra Allá Pues no sé Como por curiosidad El director Francis Ford Coppola Filmó escenas Del Padrino 2 En la capital De la República Dominicana Santo Domingo La flor nacional Es la rosa De Vayaíbe Vayaíbe No sé Cómo se pronuncia Y por favor Mido que me disculpen Por la ignorancia No sé Cómo se pronuncia Y el árbol nacional Es la caúa El ave nacional Es la cigua palmera Me acordé de la cigua palmera Cigua pa Cigua pa ¿Será que es eso? Se está moviendo Suena la puerta Porque estaba enteando mucho Bueno Continúo El ave nacional Es la cigua palmera Otulus Dominicus La ubicación de la supuesta Tumba de Colón Se encuentra en el faro A Colón En Santo Domingo No es un faro de trabajo Utilizado por los buques De navegación Pero por la noche Proyecta luz En forma de cruz Que son tan potentes Que se pueden ver Desde Puerto Rico Cerca de 200 millas De distancia Realmente no manejo Las millas Metros Acá metros Una catedral De Sevilla España También afirma Que tiene los restos De Colón Y la prueba De ADN Ha fallado En resolver De forma concluyente La cuestión Donde Colón Terminó También se cree posible Que en algún momento Sus restos Fueran divididos Por lo que algunos De sus huesos Terminaron en cada una De las dos ciudades Santo Domingo Y Sevilla Actualmente El turismo Es la fuente De ingreso Principal De la isla A partir De los años 90 Esta actividad Comenzó a tomar Auge Y el estado Al ver que había Un futuro próspero En esto Decidió invertir Y explorarla Al máximo Como en los años En los 80 Creo A finales Por ahí O en los 90 Creo Si como en los 90 Mi abuelita Fue a Santo Domingo Les voy a contar Como para hacer Un poquito más largo El video También Mi tío Yo sé que Algunos de ustedes Me siguen en Instagram Y saben que tengo Un tío Que falleció Hace unos días Bueno Ese tío Cuando yo era chiquita Tenía en su casa Una tienda De abarrotes Y pues Lo tenía Con su esposa Y sus dos hijos Le ayudaban El hijo mayor Es un año mayor Que yo Y el otro Es como Cinco años Menor Que yo Entonces A veces Yo también ayudaba Aunque a mi papá No le gustaba mucho Pero a veces Iba y hacía Yo domicilios Aquí en el bar Y Entonces Pues éramos Chiquitos Éramos niños Y había un concurso Que hicieron No me acuerdo quién Para las tiendas De barrio Y Mi tío Se lo ganó Pero él no podía ir Pues porque No podía dejar La tienda Y No sé Porque Decidieron Que fuera Mi primo El hijo mayor De él Y como Ni él Ni la esposa Ni él Ni mi tío Podían ir Y pues él Mi primo Era menor de edad Lo mandaron Con mi abuelita Y se fueron los dos Mi abuelita Y mi primo Para la república Dominicana Ellos dicen Que es un País Precioso Hermoso Ellos iban Con todo pago Y Que es un espectáculo El país Y que las playas Y el mar Son Espectaculares Ellos dicen Que es un paraíso Bueno Entonces Con respecto a que El estado Decidió Explorar El Esto del turismo Con En consecuencia Comienza La construcción De complejos Hoteleros Centros comerciales Y otros medios De recreación Yo no sé Me estoy inventando Que de pronto Como en ese auge Fue que Decidieron Acá en Colombia Hacer Ese concurso Por sus bellísimas Playas Habitantes Tan amables Y acogedores Y su clima tropical Es la zona Del Caribe Más visitada Por europeos Norteamericanos Y canadienses Como otra Como otra de las curiosidades De república Dominicana Debido a la calidad De sus tierras Es excelente Para cultivar Cacao Y eso es Algo que los agricultores Saben muy bien Por lo que muchos Se dedican A exportar Este producto Con el que se hace Un chocolate Que para paladares Exquisitos Alrededor del mundo Entonces El cacao Es una De las principales Fuentes De ingresos Del país De hecho 2% Del cacao Mundial Es producido En República Dominicana Tenía idea Llegando a ser El tercer país Exportador Y el octavo A nivel mundial El cultivo De este grano Es tan importante En la isla Que 2.4 Millones de hectáreas Están destinadas Para su cosecha Debido a su buena calidad Y bajo precio Es uno de los preferidos En Estados Unidos Quienes lo aprecian Por su contenido De manteca Debe ser buenísimo Si planeas Ir a República Dominicana No puedes dejar De desgustar Los productos Hechos de cacao Desde aceites Corporales Hasta el famoso Chocolate Que tiene un sabor Exquisito E inigualable E inigualable En Dominicana Se encuentran Las muestras De fósil Vegetal Más preciadas Del mundo Estas están En Puerto Plata Y es uno De los atractivos Más visitados Por los turistas Que visitan Este lado De la isla No solo Es conocido Por lo hermosa Que son Sus instalaciones Y lo poco Convencionales De los recorridos Turísticos Que ofrecen Sino que Científicos De todo el mundo Van a visitarlo Para ser testigos De lo que exponen Genial Debido a las propiedades Que tiene Es capaz De conservar Proteínas Ácidos Alcaloides Aminoácidos Y hasta el ADN Lo que quiere decir Que las personas Que van al museo Podrán ver Parte del mundo Prehistórico Espectacular Este lugar Es tan impresionante Que en el Podrás ver Un escorpión Un cien pies Un nido De avispas Un lagarto De casi Cuarenta y tres Centímetros De largo Y hasta Dos escarabajos Apareándose Todas estas especies Tienen entre Quince Y veinte millones De años Con razón Utilizaron La piedra De ámbar Con el mosquito Adentro En Adentro Con el mosquito Adentro En parque Jurassic En Jurassic Park La famosa Pico Duarte También conocida Como Sierra Pelona Cuenta Con dos inmensos Picos Me imagino Ah es una montaña Pico Duarte Hacia el este Y Pico Pelona Hacia el oeste Y esta es La montaña Más alta Del Caribe Con diez mil Pies de altura Este lugar Es el más elevado Sobre el nivel Del mar En el Caribe Con una altura Aproximada De tres mil Noventa y ocho Kilómetros Escalar Es una excursión Escalar En una excursión Es toda una aventura Si eres de las personas Que les gusta La naturaleza Y disfrutar Del deporte Tienes que ir Cristóbal Colón Describió a los Taínos Que eran las personas Que estaban en República Dominicana Cuando él llegó Como un pueblo Gentil Y de gran Sencillez Dos tribus Provenientes De lo que hoy son Las costas Venezolanas Poblaron las islas Del Caribe Los Caribes Y los Taínos Los Caribes Eran un pueblo Nómada Conquistador Y guerrero Los Caínos Pobladores de Quisqueya Eran un pueblo Más sedentario Y afable Y aún hoy El Dominicano Conserva la gentileza De sus ancestros Recibiendo a sus visitantes Como un invitado De honor En su casa Como cualquier país De América Latina La República Dominicana Es susceptible A ciertos niveles De delincuencia De delincuencia Sin embargo El turista Es apreciado Por los dominicanos Como un tesoro Y su seguridad Es un asunto De estado Las instalaciones Hoteleras Sitios turísticos Y complejos De playa Están resguardados Por los órganos De seguridad Del estado Policía Y cuerpos Privados De seguridad Que hacen De sus complejos Uno de los más Seguros Del mundo El Ronde República Dominicana Tiene las más Altas calificaciones De calidad Y sabor Del mundo Con la perfecta Combinación De bouquet Sabor Y color Es considerado Por muchos expertos Como el mejor Del mundo En República Dominicana Muchos amantes Del golf Han encontrado Un verdadero Paraíso Campos verdes Todo el año Sin inviernos Que impidan Su acción O cambios climáticos Que distorsionen Su handicap En República Dominicana Hay más de 25 Campos De 18 Hoyos Con calidad Internacional Y con servicios Al deportista De primer orden Aunque tienen Las tiendas De productos De alta gama Más prestigiosas Del mundo En República Dominicana Los precios Son absolutamente Más bajos Que en el resto De los países Turísticos Del mundo El peso Dominicano Es la moneda Nacional Sin embargo No encontrarás Ningún restaurante O chiringuito De playa Que no acepte Dólares o euros Como forma de pago Cada año República Dominicana Une más parejas Que cualquier otro lugar En el mundo Con una estupenda Estructura de servicios Para banquetes Catering Amenización Y sitios maravillosos Para darse El si quiero Ay que lindo debe ser Yo sé de una pareja Que se casó allá Debe ser precioso Casarse en cualquier Lugar de la República Dominicana Es una experiencia Inolvidable Romántica Y de la que seguro Ningún invitado Olvidará Los buffets De los hoteles Todo incluido Tienen largas Mesas de comida Con ofertas De las mejores Comidas del mundo Entero Días temáticos O especialidades De autor Los mejores chefs Internacionales Tienen restaurante En República Dominicana Con una de las mejores Opciones Del top Gastronómico Mundial O sea Después de saber Todo esto Díganme A quien No le dan ganas De ir A República Dominicana Yo Que encantada A mi me dan ganas De ir Así que Espero que a ti también Que puedas ir pronto A visitar República Dominicana Si no eres ella Y si sentiste ASMR Por favor Dale me gusta Al video Suscríbete Al canal Antes de irte Y si no estás En YouTube Por favor Entra a la plataforma Y busca el canal Mi vida En ASMR Para que te suscribas Dando clic en el botón rojo Y luego en la campana Que ahí aparece No olvides que Abajo de este video En YouTube Hay una caja de información En donde encuentras Los links A mis demás canales Te agradecería Si me apoyas Con tu suscripción Con tu suscripción Hoy estoy Con la lengua Enredadísima Con tu suscripción Para poder llegar A mil suscriptores Con esos canales También está El canal de mi mamá Para que lo apoyes Me han pedido Videos de recetas Acá Yo no sé cocinar Pero si quieren Videos de recetas Está el canal De mi mamá Con mucho gusto No es de ASMR Pero son recetas Fáciles Rápidas de hacer Especialmente Para personas Que no tienen Mucho tiempo En la cocina O para cocinar Y Son videos Súper cortos Entonces apóyenle A ella también Por favor También te dejo El link De mi Instagram Para que me sigas Allá Me la paso En las historias Y también te dejo El link De donaciones Al canal Así como El correo electrónico Por si quieres Algún video personalizado Con mucho gusto Me escribes Un correo Diciéndome Que quieres De cuánto tiempo Y yo te digo Cuánto vale Si no sabes Qué comentario Dejarme Por favor Déjame este emoticón Porque entre más likes Suscripciones Y comentarios Tenga Youtube Me hace más visible En la plataforma Muchísimas gracias Por ver el video Un beso enorme Y si tienes peticiones Déjamela En los comentarios Solamente en Youtube Gracias por haberme visto Nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!